Zappiando encontramos tremendo error en la entrega de los Grammy Latino 2017. Sí, porque quien se lo ganó fue Justin Bieber con su remix de Despacito, pero que al momento de enviárselo no fue donde él. ¡No, no, no! Sí, porque el Grammy terminó cayendo en Carlos Escalona, quien es el productor musical de Marc Anthony. Por lo que inmediatamente el productor tuvo que ponerse en contacto con la organización de los Grammy para que vayan a retirar el galardón y así podérselo entregar a Justin Bieber. Pero zappiando también encontramos un tremendo error ortográfico en una señalética de la capital que dice Lumi Bici cuando debería ser Lumbisi. Pero además de eso, zappiando también encontramos a la ahora mamá Ana Kurdikova que un mes después de haber dado a luz a sus gemelos, nos presenta su rutina de ejercicios para bajar de peso. Titi Aguilar en corto.